La agenda para el desarrollo inclusivo de las micro y pequeñas empresas rurales y urbanas en los planes de gobierno 2011-2016 es un valioso documento elaborado por el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Microempresa, Foro Mipe, Conveagro y el Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad ESAN, que busca, entre otras cosas, fomentar la formalización de las MIPES, así como promover la asociatividad entre los pequeños productores como herramienta para superar la pobreza. Se estiman que existen más de 3.000 MIPES, sin embargo, no tenemos cifras oficiales para el caso de las MIPES más urbanas desde el año 2006. Y en el caso del sector rural, no hay un centro agropecuario hace 30 años. Tomando en cuenta este aspecto y sabiendo además que el agro peruano es altamente heterogéneo, la agenda plantea que el Estado implemente para el sector agrario sistemas de protección para su inserción en mercados nacionales e internacionales. En el Perú aproximadamente tenemos 3.2 millones de unidades empresariales, entre unidades productivas, empresariales, urbanas y rurales, de los cuales la micro y pequeña empresa representa alrededor del 98% de todas esas unidades empresariales. Hay que diseñar políticas específicas. Se hace imprescindible también que desde el inicio del próximo gobierno se cree un organismo especializado para las MIPES rurales y urbanas que dependa de la presidencia del Consejo de Ministros. Pretendemos y esperamos que el próximo gobierno, sea quien sea presidente o presidenta, pueda darle por lo menos atención al sector agrario. Este gobierno lamentablemente no lo ha hecho. Ha promocionado, ha priorizado el tema de la agroexportación, al que no nos oponemos, pero ha ninguneado, diríamos como término más preciso, a la necesidad de la agricultura local, al agricultor familiar de los pequeños productores, los campesinos, que son los que en última instancia abastecen el mercado interno. La agenda contempla la generación de una rectoría única para el sector rural por parte del Estado que aglutine los programas sociales y de fomento productivo, así como impulsar la consolidación del sistema de microfinanzas para evitar la atomización institucional. El tema de microfinanzas, el tema de financiamiento en realidad es un tema que se debe abordar desde prioritario en la agenda de este próximo gobierno. No tenemos claro, digamos, cuáles son las funciones que debe tener Agrobanco, el Banco Confide, el Banco de la Nación. Entonces, si bien es cierto que existen, digamos, un fondo de garantía para promocionar las MIPES, pero más está referido a las MIPES urbanas, ¿no? Pero la MIPES rural simplemente no tiene ese incentivo o no hay políticas que hagan de que el Estado pueda de alguna manera ser un fondo que garantice los préstamos de los bancos hacia el sector rural. A través de los puntos recogidos en este documento, se busca promover la expansión de las microfinanzas en el ámbito rural, donde existe la mayor brecha entre demanda y oferta de servicios financieros. El gobierno o los gobernantes tomen en cuenta esto, porque también las políticas públicas solamente es cuatro años o dos meses o tres meses, por ejemplo, hemos tenido ahora como cuatro ministros o cinco ministros de la producción. Todos los temas de desarrollo de micro y pequeña empresa se cortan cada mes y cada ministro que viene, o sea, que hace su propia idea de cómo debe desarrollar la microfinanzas. Por ejemplo, en estos últimos cuatro meses que le faltan estos gobiernos, solamente están dando impulso a todo lo que es parques industriales, por ejemplo. ¿El país necesita parques industriales? Sí. ¿Necesita parques tecnológicos? Sí. Pero ¿cuál es lo más importante para crecer? Necesita mercado también la micro y pequeña empresa. Entonces, si necesita mercado, necesita financiamiento porque producción hay. Calidad de producción también tiene. Entonces, ese es el gran tema de que nosotros venimos levantando para que sensibilizar un poco a los gobernantes que este sector es importante y es importante atenderlo. Además de establecer la necesidad de incrementar el presupuesto público para programas orientados a elevar la productividad y la competitividad de las MIPE. Entonces, lo primero que habría que hacer es efectivamente dar prioridad al sector rural y para eso tenemos dos propuestas específicas. Una es que Agrobanco, que actualmente da servicios a medianos y a grandes productores, se concentre en financiar a pequeños productores de la sierra y la Amazonía peruana. Esa es una primera propuesta. La segunda es bajar los costos de los servicios financieros. En la presentación de la Agenda para el Desarrollo Inclusivo de las Micro y Pequeñas Empresas Rurales y Urbanas, en los planes de gobierno 2011-2016, estuvieron presentes el representante de Gana Perú, Alfonso Velázquez Tuesta, y el de Fuerza 2011, Ángel Neira Olaechea. Ambos coincidieron con los puntos recogidos en la agenda y pusieron especial énfasis en la necesidad de la formalización del sector. Toda esta gran bonanza nacional tiene todavía una serie de preocupaciones que han sido muy bien mencionadas por Marta en la introducción. Recordemos que el 67% de nuestra actividad productiva no tiene RUB. Entonces podemos considerar que este porcentaje es parte del gran problema de la informalización en nuestro país. Es en ese sentido que hemos venido trabajando el concepto del reto productivo. Este proyecto de reto productivo contiene fundamentos de la habilidad de una propuesta asociativa entre productores, compradores, exportadores y, por supuesto, la presencia del Estado como rol promotor y, por supuesto, también la presencia de las ONGs. Así como de impulsar programas sostenibles por un desarrollo inclusivo. El eje fundamental para un desarrollo inclusivo sostenido, el eje factor dice, creando las instituciones necesarias para incrementar la productividad, innovación y competitividad de nuestras empresas y sus trabajadores. La otra palabra clave es el censo nacional de competitividad, como línea base para iniciar un proceso descentralizado de desarrollo inclusivo, basado en la productividad de los factores económicos para generar ventajas competitivas antes del asintesialismo político y parásito. El propósito final, mediante políticas públicas del Estado en general, un entorno favorable para el ambiente y la empresa en general. Los temas relacionados con la seguridad alimentaria, la biodiversidad y los recursos naturales, en un contexto del cambio climático, no podían estar ausentes en la agenda, que aborda, además, la seguridad jurídica de las tierras y los activos. Gracias por ver el video.